Música Bueno, agradecerte a vos por venir por esta nota, agradecerte a vos a todo el equipo de trabajo que te acompaña La verdad que una gran alegría enorme de que Jaúl Jalil nos esté acompañando hoy en el acto de sierra de frente de todos Para nosotros es importante su acompañamiento La verdad que ha estado recorriendo todo el interior y que hoy nos acompaña en este sierra Para nosotros es muy importante, primero va a estar en Fiembará, en el acto de sierra en Fiembará Y después va a venir a Tinogasta, así que un gran compañero, un gran dirigente Que estamos convencidos de que va a ser el próximo gobernador de la provincia Como bien vos decís, la verdad que uno tiene una gran alegría y somos agradecidos a la gente Que nos ha recibido estos tres años y medio, que nos ha podido trabajar con cada uno de los vecinos Mirándonos a la cara, trabajando, diciéndonos las cosas que hicimos bien, las que hicimos mal, las que hay que mejorar Uno es eternamente agradecido a la gente por el cariño, por el respeto Y fundamentalmente ahora que hemos elaborado esta plataforma participativa Donde el vecino ha sido parte, donde el municipio ha salido a funcionar Tanto en los distritos, como en nuestros barrios Y la verdad que hemos escuchado mucho a la gente Y se tiene que venir un tiempo en donde la gente también sea partícipe Sea parte de las transformaciones que se hagan en nuestra comunidad Si Dios quiere y la Virgen se da, estaría el presidente con su gabinete gobernando Desde Tinogasta al país, ¿eso qué opinión se merece? La verdad que nos genera una gran expectativa Una decisión de Alberto Fernández, muy acertada, de todo su equipo De la gobernadora también, que se suma al espacio de Alberto Fernández Y que la verdad que para nosotros, esta decisión que tomó la gobernadora Por las situaciones de Tinogasta, que estratégicamente Con nuestro paso de San Francisco, con todas las potencialidades turísticas Y productivas que tiene Tinogasta Es muy importantísimo para nosotros que este proyecto se pueda dar Que de hecho es un proyecto del ex gobernador Juan Manuel de la Sota Que lo implementó en Córdoba y que hoy Alberto Fernández Lo va a replicar en cada una de las provincias Que venga el gabinete, que venga el presidente La verdad que nos genera una gran expectativa Por todos esos proyectos que tenemos pendientes en Tinogasta Pero fundamentalmente también porque cada provincia Tiene que descentralizar organismos provinciales En las capitales alternativas Y esto no solo significa un crecimiento para Tinogasta Sino para todo nuestro interior del país ¿Qué cosas se quedaron por hacer? ¿Y qué sería lo primero que hace cuando arranque la nueva gestión? Bueno, primero terminar las obras que estamos en marcha Que son obras importantes Que se están ejecutando Que tenemos muchas, gracias a Dios, que se están ejecutando Y fundamentalmente también tenemos proyectos importantes Como es la creación de una agencia universitaria Que nos vamos a mandar al Consejo Deliberante ¿Qué significa? Por ahí la gente no entiende Pero nosotros necesitamos una agencia universitaria municipal Que permita coordinar y tener un estudio De todos nuestros jóvenes que egresan de la secundaria Y fundamentalmente con la orientación vocacional Aquellos jóvenes que decidan estudiar Y hoy uno piensa en la universidad Como quizás el gran edificio O distintas cuestiones Hoy enero de la tecnología Hay muchas carreras a distancia Mucha gente se puede recibir acá Y el municipio puede facilitar Para que los chicos puedan estudiar Y lo puedan hacer también desde Tino Gasto O ayudar a aquellos chicos que pueden viajar Pero que les es muy difícil Costearse sus estudios afuera Coordinar con la residencia universitaria de Catamarca Bueno, distintas cuestiones Que tengamos gente trabajando En que contengan a nuestros chicos De 17, 18 años Que egresan de la secundaria Y que nos acompañemos En el transitar universitario Tenemos la posibilidad De la creación de una SAPEN municipal Hemos inaugurado pequeñas industrias En una época económica difícil Pero el municipio también Tiene que generar recursos Así que queremos crear Una SAPEN que nos permita comercializar Y generar ingresos Precisamente para que tenga ingresos En el municipio Y podamos, por lo menos Para comenzar a pagar los sueldos De la gente que va a trabajar Tenemos un proyecto Que lo queremos implementar Para el año que viene Si la gente así ratifica Su voto de confianza Como es la caja de crédito municipal Que nos permita A los trabajadores municipales Obtener los créditos Que a veces no lo pueden obtener Y que lo pueden obtener A través del municipio Entre algunas cosas Que para mencionarles Más urgentemente Pero la idea Es comenzar a trabajar Con nuestra plataforma política En los cuatro años de gestión Si la gente nos da La posibilidad de continuar ¿Se deja ayudar Por las encuestas? Por los números de encuestas? Mire, la verdad Que siempre existen encuestas Pero por ahí Marco un poco Las encuestas El termómetro Que tiene la gente En este momento Que no significa Que sea el que vaya A tener después Pero la verdad Que uno siempre Está atento a todo No solo a las encuestas Pero lo principal Es la respuesta De la gente Lo principal Es verle a la gente A los ojos O hablar con ellos Y uno ya sabe Cuando la gente Es sincera O cuando no O cuando la gente Dice que se va a acompañar O cuando no hay No hay encuesta Que vaya ¿Qué lectura hace De las últimas elecciones primarias Que lo pone Una amplia ventaja Sobre el resto De sus candidatos Y que si eso Se repite Usted estaría siendo Relecto Intendente Bueno Primero agradecerle a la gente El acompañamiento En las elecciones PASO Pedirles de corazón Que nos acompañen Este 27 de octubre Que ratifiquemos El triunfo De las elecciones PASO Que miremos A la tinogasta del futuro Que no miremos Para atrás Que miremos Para adelante Que ojalá La Argentina Se ponga de pie Y tengamos también Un gobierno nacional Que nos acompañe Que nos acompañe Para poder gestionar Y hacer las cosas Que nos faltan Para nuestro tinogasta Pedirles de corazón Y con mucha humildad Que nos acompañen Este 27 de octubre